Hasta que den las 12. Y en este equipo de trabajo hoy nos propusimos escuchar todas las propuestas relacionadas a Ciudad Capital, de todos los precandidatos de las diferentes fuerzas partidarias que proponen implementar sus políticas, su mirada, su visión, su equipo de trabajo para el municipio de Capital. En esta ocasión vamos a escuchar a Martín Sevilla, es alguien a quien hemos entrevistado infinidad de veces. Él es precandidato a la Intendencia de Ciudad Capital por Unidad Ciudadana, por elegir Unidad Ciudadana. Y nosotros lo conocimos como Vicepresidente de la Asociación de Consumidores Mendocinos y le preguntábamos absolutamente de todo y recomendaciones nos daba y direcciones y maneras de trabajar. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Igualmente seguimos a disposición de ustedes y de todos los oyentes para cualquier asunto vinculado a los derechos de los usuarios, seguimos siempre al pie del cañón tratando de darle una mano a las mendocinas. Claro, porque tuvo que renunciar a la Vicepresidencia de la Asociación de Consumidores, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Claro, porque la asociación es una entidad sin fines de lucro, una ONG, donde dentro de nuestros equipos de trabajo tenemos hombres y mujeres que tienen distintas visiones, inclusive distintas adhesiones partidarias. Por lo tanto, para que no generar ningún tipo de conflicto con la asociación y respetar esta pluralidad de ideas dentro de la asociación, bueno, decidí renunciar a la Vicepresidencia en función de nuestra actividad política. Esto no quiere decir que hayamos renunciado a nuestra pertenencia a la asociación y al trabajo de la defensa de derechos. Pero es importante que lo aclare, doctor, porque hay muchos precandidatos o candidatos que no renuncian y no hay compatibilidad también en sus candidaturas. Es una cuestión de principio, uno trata de no mezclar las cosas porque en alguna instancia los mendocinos y las mendocinas nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que la defensa de los derechos vulnerados de usuarios de consumidores está a la orden del día y creo que son reivindicaciones que deben cortar transversalmente cualquier expresión política. Así que para no generar ese tipo de conflictos, bueno, lo hicimos, creo que es una cuestión ética y creo que en última instancia es sano para un grupo que piensa distinto pero que nos reúne en este tipo de cuestiones. Claro. Martín, ¿y cuáles son sus propuestas para Capital? Mirá, las propuestas surgen de un diagnóstico. Nosotros vemos que la ciudad de Mendoza hace muchísimos años viene en modo automático, no en piloto automático. El último que pensó estratégicamente la ciudad fue, creo, el doctor Víctor Fallar, nuestro querido Viti, que a pesar de las diferencias que podemos llegar a tener, el Viti se comprometió con el desarrollo y la calidad de vida de los capitalinos de una forma distinta. El Viti no se preocupó solamente por el alumbrado, barrido, limpieza y obras de envejecimiento y mantenimiento, que es lo que está haciendo la actual gestión. Y nada más. En pleno siglo XXI tenemos una ciudad de Mendoza que es compleja, por lo tanto tiene demandas y necesidades complejas que el municipio de ninguna manera aborda. Primero, como primer diagnóstico, uno cuando mira la ciudad en su totalidad, uno ve que hay una distribución de recursos absolutamente inequitativa y desigual, ¿no? Hay una concentración impresionante de los recursos en zona de microcentro, Quinta o Bombal y sus alrededores, y hay un olvido, una decadencia muy importante en los sectores periféricos de la ciudad, que no son solamente los barrios del oeste, sino que es la sexta, la cuarta, cuarta este, tercera. Es decir, hay una depreciación de la prestación de los servicios públicos, donde, digamos, pareciera ser que en mi ciudad, nuestra ciudad, tenemos ciudadanos de primera y de segunda. Pues bien, como primera medida es necesario redefinir y rediseñar la erogación de los gastos del municipio para que todos y cada uno de los capitalinos puedan gozar de los mismos servicios. No puede ser que la cuarta esté tan olvidada. La Alameda, inclusive, está sucia, oscura. Tenemos problemas de seguridad. Los preventores sabemos que solamente hacen sus circuitos por el microcentro y nunca van a la periferia o tienen muy pocos circuitos por la periferia. Es decir, los ciudadanos y los contribuyentes contribuimos al sostenimiento del municipio con nuestros recursos en forma igualitaria. Bueno, la distribución de los recursos debe ser igual. Eso como primera medida, ¿no? Sí. Y por otra parte, sí tenemos que repensar qué ciudad queremos y qué funciones debe cumplir el municipio. Ya, mirá, ya que tocamos el tema de los usuarios de consumidores, te cuento que hay muchísimos municipios de Mendoza, ¿no?, que tienen direcciones de defensa de consumidores porque el municipio es el órgano que más cerca tiene el vecino, es el Estado que más del nivel estadual que más cerca tiene el vecino. Bueno, en pleno siglo XXI, en la ciudad de Mendoza, no tenemos dirección de defensa del consumidor. Nosotros como primera cuestión vamos a crear una oficina en cada sección para que el vecino que agarra una factura, que siente que sus derechos son vulnerados, que no comprende la factura porque son muy difíciles de leer, o tiene consumos estimados, o quiere exceder a la tarifa social, etcétera, 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 tiene que tener un lugar donde lo defiendan, donde lo patrocinen. Uno muchas veces mira una factura y me llegaron 5.000 pesos de gas, pero en realidad está mal facturado. Uno no va a contratar a un abogado para litigar por esos montos porque le va a salir más caro al abogado que el pago de la factura. Y claro. Bueno, ahí tiene que patrocinar y tiene que estar el Estado municipal. Y no es una función mínima, no es alumbrado, barrera y limpieza y obras de embellecimiento, digamos. Que hay muchas de esas cosas que están bien, digamos, y que las vamos a profundizar cuando seamos gobierno, ¿no? En materia de obra pública. Pero digo, tenemos que asumir nuevas funciones. Por ejemplo, otra, digo, en materia de defensa de usuarios y consumidores. En materia de comercio la situación es muy grave. Y toco el tema de comercio porque es la actividad más importante de la ciudad de Mendoza representa el 40% del Producto Bruto Geográfico. Quiere decir que es la actividad que más riqueza produce, que más posibilidades le da a los capitalinos, ¿no? Que más puestos de trabajo, etc. En plena crisis que estamos viviendo como consecuencia de las políticas de Cambiemos, el municipio, en vez de ser un órgano protector del comercio, al revés. Aumentó las tasas más del 50% con posibilidad de que el intendente a mitad de año aumente el 30% más las tasas de comercio, agravando la situación de crisis. Es decir, en vez de darle una mano al comerciante, al revés, le ponemos una soga al cuello, complicando su situación, teniendo esta triste realidad donde han cerrado 1.500 comercios en la ciudad de Mendoza, han cerrado en 4 meses el 20% del comercio en el microcentro. Es decir, es una situación muy, 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 muy crítica. Lo que debe hacer el Estado, que es lo que vamos a hacer inmediatamente, seamos gobierno, hasta tanto salgamos de esta terrible crisis. Reducir y cogerar las tasas de comercio, crear un fondo anticíclico para otorgar microcréditos a tasas solucionadas, para poder, inclusive hasta expandir el desarrollo del comercio. Digo, son funciones que implican tener un Estado presente en el desarrollo de la calidad de vida de los capitalinos y que excede la prestación de los servicios mínimos. Digo, esto, como tantas otras propuestas que tenemos. Perfecto, entonces. Y bueno, sabemos que a nivel nacional y a nivel provincial son el sector o la fuerza partidaria que más definiciones tiene, porque ya tiene a todos sus precandidatos que se han lanzado públicamente también. Digo, pero, ¿le pone esperanzas ahí o se puede trabajar también, según las decisiones que va tomando la gente, con otros sectores en el gobierno a nivel provincial y nacional? Mira, nosotros no tenemos incoherencias. Nuestra visión es muy clara, nuestra lista acompaña Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, somos el espacio de Cristina en la provincia de Medoza, que es unidad ciudadana, llevamos a ver a Fernández Agassi como candidato a gobernadora. Y nuestra lista en capital, con mi persona como candidato a la intendencia, pues bien, hay una coherencia indiscutible con Cristina Fernández de Kirchner. Por un lado, yo estoy convencido que no hay destino de ciudad ni destino provincial que no es en el marco de un proyecto de país. Y no es una cuestión ideológica solamente, es una cuestión que tiene que ver con materialidades y recursos. La mayor cantidad de obras que se ha hecho en la ciudad de Mendoza son producto del Fondo Federal Solidario, el famoso Fondo de las Hojas. Es un fondo que se fija donde se detrae una porción de los recursos vía retención a las exportaciones que se distribuyen en las provincias y en los municipios, con una afectación específica, es decir, destinados solamente a la inversión en obra pública. Bueno, esta medida, que fue una medida del gobierno nacional, con enorme, del gobierno nacional de Néstor y Cristina, con enorme tinte federal, y en defensa del federalismo, hizo crecer muchísimo la ciudad de Mendoza. O sea, recuerden las obras del Viti Fallad, desde todo lo que fue la remodelación de Cádiz San Martín, y tantas otras son producto del Fondo Federal Solidario. Entonces, los capitalinos lo saben, y eso por un lado, ¿no? Creo que hay una visión generalizada de cambiar el rumbo de país y de provincia porque los capitalinos le estamos pasando muy mal, verdaderamente muy mal. Por otra parte, también es cierto que los capitalinos empiezan a estar cansados de 36 años de radicalismo o de cambio a Mendoza, en este caso, en el gobierno, ven esta situación de piloto automático, ven cómo ha caído la prestación de los servicios, vemos que tenemos una ciudad insegura, vemos que tenemos una ciudad con muy pocas posibilidades, vemos que tenemos una ciudad que expulsa a los hijos de nuestros vecinos. Sino yo, planteamos en su momento al intendente actual, Rodolfo Soles, le enviamos una carta abierta solicitando que suspenda el sorteo del PROCREAR, que está en calle Tiburcio, Venea y Suipacha, y se hiciera una nueva inscripción con preferencia exclusiva y excluyente para los vecinos de la ciudad y los hijos de los vecinos que hayan acreditado residencia. Y se elimine, por supuesto, el sistema de crédito Juba que torna impagables las cuotas. ¿Por qué lo hicimos? Porque nuestra ciudad expulsa a gente. La ciudad de Mendoza no ha crecido demográficamente, o ha crecido muy poquito en los últimos 10 años. La composición de nuestra población es cada vez de mayor edad, por una sencilla razón, porque para los hijos de la clase media capitalina es imposible acceder a una vivienda, o casi imposible. El valor del metro cuadrado es el más caro de Mendoza. Los alquileres son los más caros de Mendoza. El Luis que fallaba junto con Cristina, habían pensado el desarrollo del PROCREAR para resolver el problema habitacional de los capitalinos. Y lamentablemente, la Intendencia de Rodolfo Suárez no defendió el derecho al acceso a una vivienda digna de los vecinos de la ciudad. Insistiremos con esa situación porque forma parte del siglo XXI de las demandas que tienen los capitalinos. Es decir, el acceso a una vivienda digna es un derecho humano. Bueno, necesitamos que el Estado colabore en este tipo de cuestiones. Uno no lo ve porque estamos caminando todos los días. En este caso, me encuentro caminando con concejales en el barrio San Martín. Y uno ve las necesidades y los reclamos permanentes de la gente y necesitan un Estado presente, un Estado activo, un Estado dinámico que defienda los derechos y le dé posibilidades para todas y todos. Martín, muchísimas gracias. Que tenga una linda jornada. A ustedes, gracias. Es el buen día. Es el precandidato a la Intendencia de Capital por elegir Mendoza desde el sector de UNAD Ciudadana, Martín Sevilla. Hasta que den las 12.